Vuelvo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano una carta para jugar el juego Cuando quieras, caminando, caminándote en mi calle Que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir Problemas otra vez la situación Cada vez peor de corazón Yo camino todo y veo Cada vez te quiero y te espero Caminando, caminándote en mi calle Que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir Caminando, caminándote en mi calle Que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!